¡Muy buenas! Yo soy Fiji y aquí os dejo una partida casual y el reto será jugar en tercera persona. Vamos a ver si podemos jugar una partida entera en tercera persona, porque he probado la tercera persona, pero nada, para ver cómo era, un momento, disparar dos veces y ya está. Pero vamos a intentar jugarla entera, entera, entera en tercera persona. Ellos están con Kan, con Ibi, con Genos, con Lian y con Maiz. Nos tenemos a Inara, a Zin, a Víctor, a Vivian y a Genos. He elegido a Víctor, porque como tiene lo de apuntar, en tercera persona también vamos a ver cómo se ve. Vale, elegimos la de la granada y vamos a elegir Cauterizar de entrada. Vale, nos ponemos en tercera persona ya. Vamos a ver, no se ve ni el arma. Bueno, 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 vamos a ver. Estamos con Metralla, Morte Madre, Cazabobos, Guillotina, imagino que Genos, Luminaria. A la ciudad, Vórtice, Luminaria también, Campito Pícaro y Agujero de Gusano. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver cómo se juega Paladins en tercera persona. Toda una partida. A ver. Vale, me comí una. Uy, es que es... Vale, vale, vale. Si se apunta, es mejor, ¿eh? A ver cómo estirar las granadas. Cambia bastante las distancias, un poco. Primero la granada. Uy, uy, uy. Y se te va un poco más la sensibilidad, creo, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Vamos. Recargamos. Estoy a punto de morir. Bien. Gracias, Genos. Hakura. Vamos ahí. A ver, eso bien. ¡Eh! Ojo, Maif. Ojo, Maif. Vamos, 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 vamos. Ojos, Genos. ¡Bua! No sé, se ve como... No sé, se ve como más lento. Que no debe serlo, pero la sensación es que es más lento. A la hora de, no sé, decir, va, disparo y me voy para atrás. Cuando te quieres ir para atrás ya estás muerto. No sé, no sé. Me imagino que es acostumbrarse también. Imagino que es acostumbrarse también. Pero bueno, que... Como solo se puede jugar en casual, entre otra persona. Vamos a intentar darle a 6 Genos. Vamos a por él. Tenemos la ulti. Oh, 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 oh. Shit, ya le había dado. Ya le había dado. Genos. No, no, no. No, claro. Es que no me iba a perdonar ahí. No me iba a perdonar. Vamos, vamos. Ay, Gil, no aguantas. Eso. ¿Cómo rebota así para arriba? Vamos, Carl. Ulo, 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 ulo. Gracias, Genos. ¿Eso se lo come alguien? Vamos, vamos. Ay, el Genos. Maldito. Yo, yo. No. Nada. No sé por qué he ido para allí y no para atrás. Me elegimos aumento de moral un poquito. A ver si podemos matar a alguien. Con la ulti. Tiramos esto por aquí. Le damos a uno. Uy, las paredes en tercera persona fastidian bastante. Pero esa granada, ¿cómo rebota así otra vez? Eh, ¿me dejas? ¿Me va a ir? Un poco, por favor. Vivir. Vamos, venga, va, 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 va. Arriba. Arriba. Nada, sigue, sigue, sigue. El Khan, cuidado. Va a volver, va a volver. No vuelve, no vuelve, no vuelve. Vamos. Vamos, va a ir. Muérete. Bien, fuera, 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 fuera. Ahí, no le doy. No estoy acostumbrado. No. Ahí, ahí. Granadazo, tasco medio llenos. Pero, hijo, es empujar. Uf. Se podría haber empujado, eh. Venga, venga, vamos. Vamos a intentar focusear al llenos. Y a la que podamos, compramos más que autorizar. Y si no, hacer daño. Todo el daño que se pueda. Maif, da mucho asco. Vamos. Fuera, tú. Fuera, 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 fuera. No te vayas. Mira, 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 mira el llenos. Adiós, llenos. Vamos. No. Maif, déjame. Déjame. No me dejan. No me dejan, no me dejan, no me dejan, no me dejan. Se han hecho la racha, tío. Buena, Thin, muy buena. Thin sin Kao. Pues imagínate con Kao. Vamos. Esa te la llevas. No le doy a nadie. Perfecto. Vamos. Una más. Adiós. Vamos. Vamos, Lian. No sé ni cómo te he matado. Con la granada, creo. Ojo, Maif. Sale por aquí. No tengo vida, no tengo vida, no tengo vida, no tengo vida. No tengo vida. Gracias, Thin. Vamos, vamos, vamos. Vamos para allá. Tengo el daño, daño, daño al Khan. Quitamos escudo. Ojo detrás. Khan, qué pesadito, tío. Granadita. Genos, le damos al Genos. Ayudamos a Vivian un poco. Por él, por él, por él, por él, por él. Vamos. Bien. Derás. Adiós, good night. Vamos, 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 vamos. No te escapas, bro. Ojo, eso. Bien. Fuera. Esta la empujamos, eh. Por eso espero. Vamos, Khan. Vamos, daño, 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 daño. Maif, izquierda, arriba. La bruja. No vemos nada. Están ahí, están ahí, seguro. No, no están ahí, no están ahí, no están ahí. Maif, ¿dónde estás? Vamos, está el toque. Está el toque. Está el toque. No. Vaya por mí ya. Vamos bien. Gran alas. Uno más. Ah. Ha mareado ahí. Bueno, su función, marear. Nos quedamos llenos. Qué pena. Estábamos ahí, eh. Estábamos ahí, ya. Venga, venga, vamos, va. Estoy muy solo. ¿Has oído? No. Qué mal lo he hecho. Tenía que haberme retirado, tío. Dos, dos. Venga, hombre, va, 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 va. Vamos. El zinc, sí, está un poco que ese. Ya le pego yo al car. A ver, ellos llevan rancha de 6, maif y eevee. Y lian de 5. Vamos a quitarme esas rachas a todos. Vamos. Vamos. Venga, vamos, vamos, chavales. Hay que ganar este reto con tercera persona toda la partida. No un ratito para mirar atrás de la pared o lo que sea. No, no. Vale, nada, pelor tirado no había. Fuu. No sé por qué he dicho eso. Pero se lo ha tirado enterita. Maif, ¿dónde estás? Zin, ¿te ayudo? No, maif. ¿Dónde estás? Estás detrás. Oh, qué pena. Bien, Zin, bien. Bug, aún hay el bug. ¿El Víctor? ¿El audio? ¿Vantágen? Vale, vale, vale. Capturado. Vamos, vamos. La bruja. Te ayudo con la bruja. Te ayudo con la bruja. Sí, te ayudo con la bruja. Con Khan te ayudo también un poquito. Oh, no la has pillado. What the fuck? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Maif y la bruja, tú. No, qué mal. Te veo, te veo. Ya no te veo. Guay, Khan. Dios, Dios. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde iba? A su base, ¿no? A curarme. Venga, vamos, va. Hay que empujarlo. Hay que empujarlo. Ahí, hola. Ulo, lo, 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 lo. No te doy, loco. Loco. ¿No sales por aquí? Vamos. ¿Estás para ti también? Verdad, te vas a escapar. Sí, claro, ¿no? Ahora ponemos contra uno, Maif. Claro. Le he hecho el emote. A ver si se ve. Oh. Vamos a reagruparnos, porque no sé yo, eh, si yo vamos a llevar esto. Vale, Khan, gracias por comértela. La doble. No. Maldita bruja, tío. Y la Maif, las dos. Vas a ir por detrás, pero yo me piro. Yo me piro, me piro. Venga, empujamos. Le damos, le damos. Ah, qué pena. Qué pena. Hubiera estado bien cargarse al Genos, que ya habrá racha de 15. De 16 ya. Nada, tú. No llegamos. No llegamos y me muero. Come, bueno, estaba ya dentro. Estaba ya dentro de la pared. Bueno, 3-3. Para hacerlo emocionante. Rachas de 18, 12, 9, 8. Madre mía, esta gente. Vamos a decirlo un poquito. Por el chat. Ya lo dice Inara. Oh my God, bro. Oh my God. No sabía. Claro, te voy a decir. Increíble. Diego, te ayudo Zin, te ayudo Zin, te ayudo Zin, te ayudo Zin. Sí, te ayudé. Vamos. Genos. Muerte, 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 muerte. Si sales por aquí, vale, vale, vale. Se la carga el Zin. Ojo. Vamos. Vale, 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 vale. Ojo, que bien por ahí. Diego, que comes esta y esto. Estupendo. Vamos. Genos, tú también vas a morir. Ok. Naizu. Naizu. Bien, bien, bien. Retro superado. Tercera persona, Paladins. Creo que nunca más me voy a jugar en tercera persona. O sea, la gente lo usa para... Si pone en tercera persona y puede ver así, a través de una esquina, cosas así. Pero nada, nada. Paladins en primera persona, mucho mejor. Naizu, naizu. Pues ya voy a la top. Plays también. Vamos a ver. Otro stash. Mejor de su clase. No hemos sido nosotros. Hemos sido Lian, creo. Sí, ha sido Lian. A ver, hemos matado a 14. Hemos muerto 12 veces, hemos ayudado en 10 kills, hemos hecho 70.000 de daño. En tercera persona. Yeah, yeah, yeah. Hasta la próxima partida. ¡Suscríbete al canal!